Es una boda gitana, y venimos a pasarlo bien, porque los novios se casan, ese merrón que quiero beber, cuando la novia saque el pañuelo, y el chel y le cantaré, la juerga ya está empezando, para que los ojos gusten. Ya llegó Johnny F.G. con su banda, todo el mundo está gozando, en la gran boda gitana. Ya llegó Johnny F.G. con su banda, todo el mundo está gozando, en la gran boda gitana. Ya llegó Johnny F.G. con su banda, todo el mundo está gozando, en la gran boda gitana. Sí señor, ponle sabor, sintetizador. Si tú no bailas con esto, tú no bailas con nada. Si tú no bailas con esto, tú no bailas con nada. ¡Dale tu pao, Johnny! Si tú no bailas con esto, tú no bailas con nada. Si tú no bailas con esto, tú no bailas con nada. ¡Cabina! ¡Cabina! Si tú no bailas con la receta, de una bomba tufea, pa' que se divierta y no pares de bailar. Pa' que no pares de bailar. Si tú no bailas con la receta, de una bomba tufea, pa' que se divierta y no pares de bailar. Si tú no bailas con la receta, de una bomba tufea, pa' que se divierta y no pares de bailar. Si tú no bailas con la receta, de una bomba tufea, pa' que se divierta y no pares de bailar. Si tú no bailas con la receta, de una bomba tufea, pa' que se divierta y no pares de bailar. Si tú no bailas con la receta, de una bomba tufea, pa' que se divierta y no pares de bailar. Yo soy el bandón. Yo soy. Soy lo que te gala. Soy la mil pa', soy el sol. Soy lo que te gala. Soy la guapa, soy el bandón. Soy lo que te gala. Párame la cosa. Hay un montón de bandas por ahí. Soy lo que te gala. Que sólo saben que tocan mi nombre. Van diciendo mentiras. Soy lo que te gala. Llama a los hombres. Tú sabes lo que le digo a esa gente. Soy lo que te gala. Tú sabes lo que le digo a esa gente. Sólo que te gala. Si tú picheas, te bajas de bailar. Si tú no se hagas, te loqueo en el fútbol te gobeo Solo que te hagas, yo soy con ellos Tú eres un cero a la izquierda Solo que te hagas Si tú no bailas, no tengo el truco, baila con más Si tú no bailas, no tengo el truco, baila con más El Puma.